Fíjate, en la plataforma tenemos, entre otras cosas, los cursos más populares y también los últimos cursos. Toda esta información se guarda en base de datos. Esta forma queda de forma persistente guardada en base de datos, porque luego la tenemos que recuperar. Cada vez que se actualiza la página, esta información tiene que estar visible para todos los usuarios. Esto lo hacemos con bases de datos. Si no tienes ninguna experiencia con bases de datos, simplemente tienes que saber que una base de datos MySQL en sí es un archivo o una serie de archivos donde se va guardando toda la información y después se accede a ella. No hay más. Simplemente es un archivo o varios archivos donde se va guardando toda la información. En este caso tendríamos una base de datos que podría representar perfectamente a una tienda pequeñita. Cada caja que ves es una tabla de esa base de datos. Una tabla para guardar usuarios, una tabla para guardar productos, una tabla para guardar pedidos y una tabla para guardar líneas de pedido. Esta es una base de datos muy sencilla, pero completamente funcional. Cada base de datos, como he dicho, está compuesta de una serie de tablas y cada tabla tiene una serie de columnas que representa un tipo de dato. En este caso, el ID, que normalmente es una clave primaria, que se incrementa automáticamente. Uno, dos, tres, cuatro, cada vez que hay un registro nuevo, coge un número nuevo, el siguiente disponible, el cinco, el siguiente, el seis. Si yo tengo cinco productos y creo otro, pues el siguiente, el ID, va a ser el siete, o va a ser el seis, el número siguiente que esté disponible. Luego tendríamos, por ejemplo, para los usuarios el nombre completo, que sería en mi caso Israel Parra, cuándo se ha dado de alta este usuario, y el código del país, en este caso España. En producto guardaríamos el nombre del producto, el ID del comercial, si lo necesitáramos en este caso, pero en mi caso no sería necesario, el precio, sería posiblemente el precio del curso, el estado, podríamos definir un campo de tipo enum, con una serie de valores, como podemos ver aquí a la derecha, fuera de stock, en stock. La fecha de alta de este curso también la podríamos definir, y en definitiva puedes ver que hay una serie de columnas que representan a lo que puede necesitar realmente un negocio, usuarios, productos, pedidos y líneas de pedido. Esta es una pequeña introducción para que te hagas una idea de cómo se guarda la información en aplicaciones web, en aplicaciones móviles o en cualquier tipo de aplicación que tenga que persistir información. Si tú ves una página como YouTube, que tiene miles de vídeos y miles de vídeos, bueno, mejor dicho, millones de vídeos, y se van guardando y se van subiendo, toda esa información se va guardando en base de datos. Lo mismo pasa con Amazon. La tienda de Amazon, todos los productos que tiene, se va guardando en bases de datos. Y así, todo lo que puedas ver en la web, todo está guardado en una base de datos, de donde se va recuperando conforme el usuario lo va solicitando. Bien, así que simplemente una pequeña introducción al mundo de las bases de datos para que tengas en cuenta cómo se guarda la información hoy en día, de qué forma y qué utilizamos los desarrolladores para guardar y para sacar esta información. Un saludo.